Les vamos a presentar lo que es el sistema tecnológico, el equipo ya está formado por el grupo Estrada, Oscar Núñez, Cristian Soto, Caro Ávila, el servidor Amartya. Bueno, primero y nada les vamos a dar una introducción de lo que es el sistema tecnológico. Este recubre toda la superficie externa de la posibilidad de la piel, que está dividida en tres partes, que serían la epidermis, la epidermis y la hipodermis. Pueden observar y detectar sustancias, así como proteger de los rayos ultravioleta, de golpes, también es proteger de agentes bacterianos, y están formados por cinco estratos o pistapas. La capa extrema está compuesta por el equipo epitelial, y el tipo de epitelio que presenta es el área pernificada, no tiene capilares, y su función es parte de la deshidratación de los cuerpos. Las células que componen esta capa son principalmente los terapositos, para que se encuentran los granositos, las células blanque, la célula blanque, la célula blanque, los propositos, y la célula blanque, y la célula blanque, y la célula blanque. Todos los organismos presentan la presencia de la célula blanque, y en los invertebrados, presentan sillas y placentos cartelos, que son los que nos ayudan a la célula blanque. Bueno, la capa principal sería la célula blanque, también conocida como el trato basal. Esta se compone de, es una sola capa de célula cilíntrica, o pública, que tiene el ojo ovalado, que sería esta, tiene el ojo ovalado, y tiene el ojo de las células cronocópicas, tiene el ojo de la clina, y está casi siempre, más bien, está unida a la célula blanque, a través de los procesos de los sesomas, que son como pigmentos, que las mantienen un día, y también suyo. Esta sería la capa, basal, y el trato basal, y también suyo. Después tenemos lo que es el trato espinoso, que está compuesto de tres más estratos, que es la célula cilíntrica plana, y el trato espinoso, o la cosa se cance a la vez, pero tiene el trato espinoso. ¿Cuál es la palabra? Tienen un mayor contenido de la fibra, que es la célula infernal, y tienen un hiperplasma, que es la mente masófila. El trato granuloso está compuesto de tres a cinco capas, de células infernal, conocidas como los hiperacinoso, que una célula infernal, que es la célula infernal, que es el trato espinoso, que son la célula infernal, y tienen un núcleo aplanado, y tienen un hiperplasma con la célula pasófila. La capa, la rosa, tendría ser un hélite, El extracto lúcido es una capa delgada eosinófila que se encuentra a la mitad del extracto granuloso y entre el extracto de corte, se compone de extractos contiguos que el organismo, donde solo se observa el contorno del núcleo, en el tránsito de corte, y en algunos casos se presenta solamente la piel reta y pocas veces se puede ver la piel reta y la piel reta y la piel reta. El extracto lúcido también se empieza a migrar un poco más de la célula para tratar el arterial de la testosterona, que es la capa más externa del epidermin, donde se encuentra la piel reta y la piel reta y color regular que se encuentra la diferencia de 20 capas de cálulas. Las células quirotinosas son las que forman la mayor parte del epidermis. representan el 85% de las células del epidermin en humanos. Una de sus funciones es que forman el epitelio plano, una de las características es que forman un epitelio plano calificado y una de sus funciones es que es original, pero no es que sirve como protección para la dermis. En la figura, este es un corte de piel gruesa de pie, de la planta de pie. Las líneas negras, las líneas negras que representan en todas las figuras, representan la capa de queratinocitos en cada uno de los cortes del epitelio. En la capa podemos observar, en la red, la figura B es una capa gruesa, una capa gruesa de la planta de la mano. Las figuras C y E son capas que son un corte de labio, esta es piel delgado, y la D es una capa media gruesa de la mano. Todas estas figuras son de piel de rata, son de rata. Esta es una, esta es una, este es un, bueno de aquí a acá, se ven todos los caras de gacitos. Estas son las que están creciendo. Aquí puse una comparación entre, es una comparación de piel delgada y de piel gruesa. Esta es la piel gruesa, ¿cómo la comparamos en la primera, en la primera presentación de epitelio? Eso lo vamos a ver más adelante, la comparación entre piel gruesa y piel delgado. Ah bueno, cada materia, como aquí se ve, bueno puse dos imágenes. Sí. Aquí se ve, como la compañera dijo, lo de los estratos, en el estrato basal, los queratinocitos se encuentran en todos los estratos. ¿Por qué? En el estrato basal, se encuentra, se encuentran las células madre de los queratinocitos. Estas células madre van a dar origen a los queratinocitos, y bueno, la cual se va a vivir en la mitosis de las células madre, se lleva a cabo en el estrato espinoso. Después del estrato espinoso, sigue el estrato granuloso, que es cuando los queratinocitos ya se encuentran con una forma redonda. Cuando los queratinocitos pasan al estrato córneo, que es el estrato, como dijo la compañera, el que se encuentra más arriba o más oscuro, este sería el granuloso, el queratinoso, el que se llama parte del estrato. Cuando se encuentran en el estrato córneo, la célula es en la zona plana, y ya están como muertas en la zona integrada, y es cuando ya se forma la capa de queratina en el epitelio. Cuando los granulitos se encuentran en la capa del estrato espinal, espinoso, se le llama espinoso porque las células parecen como espinas, ya que están alargadas, es cuando los saca un problema subiendo o cambiando de forma. Las células de Merkel, estas se encuentran entre las células del estrato basal. Se puede llegar a confundir a veces con las células basales, pero estas no se encuentran en el estrato basal, sino entre las células del estrato basal, que son las melanocitos. Aquí yo hice unas señales de las células de Merkel, que son estas que te ven aquí señaladas con la suerte como con un moradón más tenue, son como de forma estrellada, y se encuentran entre las células del estrato basal. Los melanocitos son las que se encuentran en el estrato basal. Estas son células angulares que se forman, que se formaban de redonda a filíbrica. Se encuentran entre colíctulos poliosos que están en, perdón, unidas mediante los desmosomas en el estrato basal. Estas secretan la melanina, que es la que le da la pigmentación a la piel, y como en la diapositiva pasada, había un corte del labio exterior en la vagina. Se veían los terapinocitos que son de color como marrón y amarillento. Estos son los melanocitos que se ven de color marrón, café, amarillento. Es debido a la melanina, que es lo que les ven. Estas son membríticas, que son tramitadas. Aquí hay otra. Las células del año, también se encuentran en el estrato basal en medio del estel. Estas son células con núcleo basófilo, se ven muy marcadas. No se pueden confundir con los melanocitos porque no se encuentran en el estrato basal, sin embargo tienen como una coloración cafezosa o oscura. La verdad esta no sé qué tensión es, pero se ve muy bien que esta es la capa, este es el estrato basal, esta huelga que es el estrato basal, este es el estrato espinoso, este es el estrato granuloso, y este es el estrato basal. Y aquí se ve las células del colapso. La dermis. Bueno, la dermis es una capa subyacente a lo que se conoce como pideris. Es un poco más gruesa y también se reconoce como coreón, que es la parte de abajo, y se compone de un conjuntivo laxo, tanto como dexo. Se forman los estratos, el estrato reticular y el estrato matilar, que lo vamos a ver ahorita. Hay presencia de leucidines en los retilares, y las células más abundantes son los fibrocitos y fibroblastos. Hay presencia también de macrófagos y algunos mastocitos. Bueno, la piel gruesa. La piel gruesa la tenemos principalmente en lo que tenemos es la extensión de las manos, y en las palmas, las plantas de los pies, tiene una densidad aproximada de unos 400 a 600 milímetros de grosor, a diferencia de la piel delgada, que va entre 75 y 150 milímetros de grosor. Bueno, aquí hay una imagen de la piel gruesa, y bueno, se ve también en el de la piel delgada. La piel delgada representa un poco más chica, y la piel delgada va casi en todo nuestro cuerpo. El dermis papilar. El dermis papilar es el de fibra conjuntivo lazo, lo conforman las fibras de colácter, principalmente de tipo de S. Se encuentran varias capas capilares que condicionan hacia la epidermis. La capa reticular de la dermis, y la capa papilar. Y por último, las pupilas dérmicas. Bueno, estas son más como proyecciones de la dermis que van hacia la epidermis. Las pupilas dérmicas presentan ondulaciones, y unas que estas. También se le conoce como la superficie limitante, porque esto es debido a que en base de la dermis hay terminación y un quesapos, debiendo de la epidermis. Bueno, la dermis reticular, bueno, es la capa más profunda que hay y gruesa de la dermis. La dermis reticular está ubicada debajo de la dermis papilar. Esta la podemos, bueno, yo leí que se encuentra principalmente en el bloqueo en el área de la espalda, que también más hay, pero hay presencia en la mayoría de parte del cuerpo. Es detenido conjuntivo del cuerpo tenso. Y hay mucha presencia de fibrocitos, como también de fibroblastos, más en el centro. Y esto forma un corpúsculo de... ¿De qué? ¿De qué? Claro. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De cuacil. De cuacil. De cuacil. Ok. Lo van a explicar el día de mañana. A veces me quedan con la presencia. Bueno, en el caso de las glándulas frutáneas, estas van a secretar diferentes sustancias. Esto dependerá del tipo de la glándula. Son originales de la capa de la dermis y estas se van a dividir en sebáceas y sodoríparas, que las sodoríparas a su vez se dividen en las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, por lo regular, están asociadas con los folículos pilosos. Las que no están asociadas con ellas son más pequeñas, regularmente. En toda la superficie de las manos, las plantas de las manos y los pies, así como también los dorsos de los pies, van a ser encontradas. Perdón, no se van a encontrar las glándulas sebáceas. Se encuentran en zonas mucocutáneas o mucosas, como también pueden ser los labios de la parte interna de las mejillas, la mamaria, labios menores y el precocio. Estos van a tener una secreción de tipo holócrina con abundante objetivo. Esto quiere decir que van a perder la célula completa y conforme se van a acercando al conducto de excretar, van a ir perdiendo los núcleos, como podemos observar. Los componentes de la glándula son los adenómenes, que sería esta parte, y las células basales son más pequeñas y basóticas. Aquí podemos observar cómo se hacen con los núcleos piloto. Por otra parte, también tenemos las glándulas oríparas. Estas van a ayudar a regular la temperatura corporal y van a secretar diversas sustancias como la orea y ácidos lácticos. Estas se van a separar en las eclinas o púclinas, como les había mencionado. En el caso de las glándulas oríparas eclinas, están ubicadas en todas las superficies del cuerpo, menos en el vermellón de los labios, que sería esta línea que divide a los labios, el rostro. El clítoris, los labios menores, el glándulo del pene y la cara interna del cuerpo. Se encuentran en abundancia en las palmas de las manos y en los pies, y estas están estimuladas por hormonas sexuales. El tipo de secreción de estas glándulas va a ser meróquina, también se conoce como hígrina. van a presentar un epitelio cúbico simple, y pueden ser alveolares o asinares. Con mucha o poca luz. Aquí, como pueden observar, parece que tienen un epitelio estratificado, pero en realidad tienen una estructura que es así, en donde vamos a encontrar tres tipos de células en el paréntome. Son las células oscuras, que van a ser las que secretan mucosa. Las células claras, que son las encargadas de secretar el sudor, y están rodeadas de las células miociteriales. Son más, este, son oscuras, perdón, de color morado. Un poco más claro que las. ¿Las locuras? ¿Las locuras, qué eran locuras? Este... Mucosas, ¿verdad? Ahorita regreso mi tiempo para escribir. Y, pues, como podemos observar, tenemos los conductos, los tubos secretores. Estos van a tener un epitelio cúbico estratificado, que conforme se van acercando a la porción más superficial de la piel, se van a ir encerrando, esto para impedir que entren bacterias. En la porción secretora, se van, bueno, como ya lo sabíamos que nada, se encuentran tres tipos de células, donde las oscuras van a ser más vasófilas, y podemos diferenciarlas como... Como estas, perdón. Y las claras, que van a ser más egosinófiles. Voy a ver la diferencia de la color acá, y las células miocitaliales. Bueno, aquí podemos ver otra imagen, donde podemos ver un poquito la diferencia de las células oscuras y las células claras. La diferencia de color, además de que las claras están un poco más grandes que las oscuras. Y también tenemos las glándulas pseudorígonas apógrinas, que estas van a estar solamente en axilas, la región anogenital, el oído externo, en las células mamarias y los párpados. Estas son estimuladas por hormonas sexuales y empiezan su secreción a partir de la pubertad. Y son de tipo de secreción apógrina, donde tienen una consistencia lechosa, como ya mencioné en la experiencia anterior. De aquí provienen las glándulas mamarias, como indicación. Va a ser muy común que veamos proyecciones luminales de citoplasma, esto debido a la secreción que tiene. Estas van a tener un epitelio cúbico simple, rodeado de células epiteliales, un poco, por ejemplo, aplanado. Siguiendo, igual con las estructuras que tenemos en la dermis, son los folículos pilosos. Entrando en la descripción de lo que son los pelos, estos son largos, gruesos y pigmentados, a diferencia de los vellos, que estos también son pigmentados, pero en menor cantidad. No se van a presentar en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies. Se encuentran en los folículos pilosos. Estas estructuras van a contener al velo. El folículo piloso es una imaginación del epidermis hacia la región de la dermis, siempre en dirección oblicua. Es decir, que estamos hablando en una posición media entre vertical y horizontal. El folículo piloso, en la región basal, vamos a encontrar el bulbo piloso, que sería una... Bueno, se encuentra de... se forma de tejido conjuntivo laxo y es un ensanchamiento de esa zona. Bueno, en el bulbo piloso tenemos la papila dérmica, compuesta de tejido conjuntivo laxo, donde ubicamos las células que se van a dividir y estas, al momento de ir a la superficie, se queratinizan y forman el pelo. Esta zona donde tenemos las células que se dividen por mitosis se conoce como matriz y también ubicamos lo que son los melanocitos epidérmicos. Los melanocitos son los que entregan los gránulos de melanina a estas células pasando por la zona de diferenciación. Entonces, desplazamos estas células hasta la superficie, se queratinizan formando el pelo y tendríamos tres capas diferentes. Igual como lo estábamos viendo en los órganos, que era médula y corteza, comenzamos con la médula del pelo, que es la región interna. En la sección del colículo vamos a tener la primera porción basal, donde serían células vivas y la siguiente, que ya son, que se queratinizan, serían las células muertas y la porción móvil del pelo. La médula del pelo estaría compuesta en esta región de células cilíndricas, seguida de la corteza del pelo, que rodea a la médula del pelo y se compone de células cilíndricas. Y por último, esta va a tener los gránulos de melanina. Y por último tenemos la cutícula del pelo, que en la región basal del colículo filoso lo encontraríamos como células planas. Entonces es médula, corteza y cutícula. Para la erección del pelo, esto es gracias a una porción del músculo liso que se encuentra relacionado con el polículo filoso. Se une al estrato papilar. Es decir, aquí ya estamos regresando a la sección entre epidermis y dermis. Y también a la vaina dérmica. La vaina dérmica se compone de tejido conectivo que rodea al colículo. Por lo tanto, este sería en el esquema el músculo erector del pelo, músculo liso. Y la vaina dérmica sería toda esta línea que rodea al colículo. En este caso, nada más está ya unida a esta sección. También vamos a encontrar glándulas sebáceas en la porción superior del polículo filoso. Podemos observar lo que es la papila dérmica que se compone de tejido conectivo. También vemos la matriz, donde vamos a tener las células que se dividen y posteriormente se queratinizan y dan lugar al pelo, pasando por una sección de transformación. Se supone que es donde se ve este cambio y comienza la queratinización. Y observamos también la vaina dérmica del tejido conjuntivo, que es la región donde se va a unir la porción del músculo liso. En este corte, como es muy grande, en la parte de la derecha tenemos la sección superior del polículo filoso y en la parte izquierda es la porción inferior. Por lo tanto, en la sección inferior volvemos a encontrar lo que es el bulbo piloso. Bulbo piloso, la vaina dérmica que está rodeando a nuestro polículo. Y también vamos a tener una vaina radicular interna y externa. Estas vainas, bueno, sería la vaina radicular interna, estaría rodeando al pelo. Estas células se componen del epitelio de la epidermis. Por lo tanto, tendríamos la interna, la externa y después de esto tenemos la vaina dérmica, que esta ya no se compondría de las células del epidermis, sino del tejido conjuntivo. Y bueno, también observamos una glándula sebasa de este lado. Ya cuando estamos en la parte superior de nuestro polículo filoso. Y por último, como tercera capa, después de epidermis, tenemos la hipodermis. También se conoce como, bueno, está compuesta de tejido conectivo laxo y tejido adiposo. Y la podemos encontrar como tejido subcutáneo. Esta capa va a ayudar a mantener el calor corporal en climas fríos. Por lo tanto, se va a considerar como un aislante térmico. En el corte, pues, observamos nuestra hipodermis, rodeada de tejido conjuntivo y también de adipositos uniloculares. Si tenemos adipositos uniloculares, estaríamos hablando de tejido adiposo blanco. En este corte volvemos a observar lo que son nuestros adipositos uniloculares, que es tejido adiposo blanco. Y en la sección superior, y de hecho entre las dos porciones, tenemos nuestro, bueno, unos parches de tejido conjuntivo laxo. Y ese sería nuestro. Sí.